Vaya mi gente, así amaneció este día de ahora, mire que preciosura, estas flores, mis plantas, les cuento, les cuento rapidito, este es el palo de aguacate que sembramos, como lo traje en la cabina no se le notó que viene marchito, verdad, entonces, este por aquí, por aquí les contamos rapidín, rapidón, que gente, que hay una gran tormenta, pero tormenta bien bonita gente, mire, mire las plantas, una gran tormenta, bien bonita cayó usted, ay no, que para qué le cuento, que yo siento que la tierra ha amanecido preciosa, y con unas cuantas tormentillas que caen, ¿de dónde vení? De ver la vaca. Ah, creo que le llegó el agua, va, le llegó, sí, de ver la vaca viene y le llegó el agua, pero si llueve ahora se la lleva la creciente. Se va a llevar. Ajá. Pero ahora está viva. Está viva, sí. Ahorita ya está con fuerza, ya, ya, ¿quién la puede levantar? ¿Crees? Ya la cumplieron bien el paso. Ah, bye, ah, pues sí. Salúpe. Salúpe, pues. Vaya, entonces, mire, este animalito todo tristoso estaba, mire, ya, ya recuperó la vida, esto, porque fíjense que aquí, ay, mire, estos son los que sembramos. Ay, mire qué bonito, ay, no voy a ir, voy a ir por allá por dentro. Mauri, ponete las llenas y venite. A Mauri lo saco, a él, en que él no piense, pero yo lo saco, lo saco a que se meta a caminar conmigo, a que andemos aquí en el, porque si no, él se queda ya encuartado, se va a encuartar rápido. Se mete al cuarto, mire, mire la plantita que sembramos. ¿Miraste esto, Mauri? Cuando yo siento que anda un poquito mal de salud, él, yo trato de involucrarlo al oficio, decirle, venimos, hagamos esto, hagámoslo. ¿Ah? ¿No he visto nada? Ay, Juelule, Mauri, de lo que te has perdido. De las plantas que sembramos. No, hombre, antier. Mira. No, mira, esta qué bonita. Estas sembró de las que compró. Sí, es que estas ya las tenía yo, pero las repuse, él volvió a hacer el hoyo. O sea, ya las tenía por ahí. Todo lo que hacemos, las vemos, porque a todos los queremos, queremos las plantas, queremos los perritos. Todo, todo queremos, Mauri. Así es de que aquí andamos, gracias a Dios, Padre, diciéndoles que ya llovió, ya cayó. Mira, el sol allá viene, Mauri, no quiere salir el sol, mira. ¿Y qué te parecen los palos de limones, Mauri? ¿Cómo van? Bien, cholotones, van, ve a vos. Solo los que miro, todos tristosos, que les ha costado. Vaya a levantarme ese voladito, me lo pones ahí trabado, ese amarillo, porfa. ¿Ese amarillo? Ajá. Ahí trábenmelo en ese palo. Ahí, ahí. Solo lo que yo veo, que los palos de almendro les está costando echar hojas. Estaban bien débiles, creo yo. Bien comidos. Bien comidos, no, por el verano se habían secado. Y mire, vení para acá, Mauri. ¿Crees vos que este monte no crece rápido? Mira. Tiene vida. Mira el palito de limón, a ese palito hay que apodarlo, Mauri. Todo lo que busca para abajo lo vamos a apodar. Yo he hecho un nuevo, mira, varios. ¿Cómo mechuga? Y ahí tiene limón, chiquitito. Ahí tiene el limoncito, ve a allá abajo. No me digas, viaja loca, Mauri. No me digas, viaja loca, Mauri. Ahí cuando le esperan los palitos. Tiene, 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 tiene que ver que yo me calientan, cuando me calientan estos plantitos. Yo mango mechuga. ¿Cuál? No importa, el mango es mango. Ténelo ahí, aquí bien bonito. Los mangos. Mira, esto, Mauri, siempre que vos chequees, ¿entendés aquí? Siempre que mire esto así, vos tratás de hablarle bonito y decirle, enrollese aquí. Enrollese. Porque ya vos buscando para otro rumbo. Así, ¿ves? Mira. La bonita tiene que ser, para eso la compré. Para que se enrolle en la misma maíz, igual como es a Roja, ¿ves? Porque esta, mira, para dónde va, ¿ves? Mirá. Ah, para el cielo. Para el cielo va aquí, estas son como las... Con campaneras. No, es como la película, vos, de los... ¿De cómo ya? De los frijoles mágicos. Ajá, de los frijoles mágicos, es cierto. De eso me recuerda, nomás, sola para arriba busca. Está, y así tiene que ser, porque mirá, algún día tiene que cubrir toda la malla. No, sí, esto está recontra, qué hermoso, Dina, no ve. ¿Y este limón de qué crees que es? Este limón indio. ¿Cómo sabes? Ay, Dios, los... Las pantorrillas, las pantorrillas. Es como que miren mis pantorrillas. Y estas pantorrillas de qué país crees que son, maíz. Las pantorrillas del todo el salito. Las mías, dije. Por eso, pero aquí la mirá, las pantorrillas. Yo lo veo bien flajito, mira aquello del grosor. Todo desnutrido, todo lojito, toda tristosa, pero son buenos. Esos indios son buenos, no creas que no. Ajá. Es el limón indio es bueno. Sí, es bueno. Sí, toda la cosecha de almendras se cortan. ¿Cómo? La cosecha de almendras. ¿Se qué? Se los negrearon. Sí, se negrearon, Mauri. No las bajamos. Ah, eso es. Sí, no las bajamos. Se cortan. Pero qué hermoso. Aquí hay casa para todos. Sí. Para los perricos. Para los perricos. ¿Cómo atrás el pajarito torogó? ¿Tiene el torogó eso? Sí. Sí, viene el torogó, viene en todas clases. ¿Cuál? Ah, sí, bien bonito. Es bonito. ¿Es un ejemplo para que usted hiciera? Sí, pero a mí no se me pega. Pero como mire qué. Pero como mire qué. Ah, ¿y usted? Ahí los anda cargando, de hecho. Ah, yo soy peor. Yo, yo, ajá. No, yo soy peor. Ah, yo usted es peor. Ah, bueno, vaya, vaya. Yo soy peor. Vaya, entonces, mire, le voy a platicar. Esto se desniveló, Mauri, ¿no, gentís? ¿Sentís? Dale, dale. Dale, cerrá. ¿Sentís? ¿Sentís desnivel? Quizá. Ah, mire para arriba, ¿no, Mauri? ¿A dónde siente el desnivel? Ah, es. Ajá, hay algo que pasó. Ah, pues sí. Ajá, siente el desnivel, va. Sí. Sí. Ajá. Vaya, entonces, yo lo que le platico a Mauri es esto, mire, gente. Que este es un zacate. Ajá, este es un zacate que se encuentra como en los terrenos de Tía Morena y de la Irma en Nahuelingo. Este es, este mismo es. Este es zacatito. Y este es zacatito no es malo. Ni es feo, es bonito. No, es zacate de ellos, es de calidad y no es para el que el compran. ¿Las pacas? Este también es de ese. Este no, no es. Ah, no es. Aguacatero. Oiga, Mauri, aguacatero, dice. Vaya, pero lo que yo le quiero decir de este zacate es, Mauri, que si de este zacate dejamos que se riegue por toda la parcela, este zacate lo podemos cortar. ¿Me entendiste? Ajá, este, este, este zacate lo podemos cortar. Así es de que, y nos puede servir para mucho. Para mucho, para allá que se vea engramadito. Si Dios permite, acá tengamos agua para, 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 agua en abundancia. Lo podemos regar y así va. Y así va. Entonces, este, así va, mire, gente. Ha caído una buena tormentota, pero gran tormenta. Entonces, esa tormenta ha hecho de que, mire, bien bonito, bien precioso, calidado. Este es un palo de guanaba, mire, un palo de guanaba. Los plantitas, los, este es un palo de guanaba, Mauri. Uy, ese palito de guanaba ha sufrido, ay, porque nunca se me secó y le ha costado. Somos locos, Mauri. Así es que aquí andamos. ¿A mate? ¿A mate? ¿Locos de remate? Ay, pero que decía que... Ya observó que el palo de Capelín se fue. Sí, 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 ahí estaba. Estaba quitando vida a las, a las, a otras plantitas. Vaya, entonces, mi gente chula, preciosa, nosotros andamos aquí dándoles como un tour en nuestras casas tipo Airbnb también. ¿Cuál es volado? ¿Cuál es volado? La pampa de la veranera. Sí, pero es que tiene que haber un gancho, Mauri, para que las alemos y las amarremos. Sí, ajá, no podemos hacer, ajá. Tiene que haber un gancho de un palo y ese gancho lo podamos, este, ¿cómo se llama? Pero que ya más plantas ya no vamos a sembrar. No, ya no, ya, 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 ya no, ya no vamos a comprar plantas, ni jardines, ni plantas, ni jardines, ni árboles, ni nada. Porque ahora ya podemos trasplantar nuestras propias plantas, nuestro propio jardín, Mauri. Ya nosotros podemos hacer nuestro propio viverito, el comprar, solo tenemos que saber, ¿qué tenemos que hacer? Comprar unas bolsas allá para, en, 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 en las tiendas, y este, para poder poner las estaquitas. Y a uno resiembra, ajá. Y lo que vamos a hacer, en el nombre de Dios, ya no, ya tenemos mucho, ya, ya compramos mucho, gracias a Dios. Entonces, ahora solo toca, re, ¿cómo se llama la palabra, re qué? A reducir, no, reciclar, reciclamos las mismas plantas. Reciclar para volver a... Para volver a, siempre mantener bonito, pero es del, de nuestras mismas plantas. Y estos almendros dicen gracias por darme la oportunidad de vivir aquí. Mira, Mauri, así le tienes que hacer, mira, mira, mira. Con el dedito así, ¿ves? Se empuja para atrás, ¿ves? Pero hay que decirle a alguien que lo venga a arreglar, porque si no, eso nos va a arruinar. Va a andar pegando ahí. Vaya, entonces, mi gente bella, venga, don Mauri. Te gusta, Mauri, como tenemos el terreno. Es bellísimo, Dina. Este es un palo de machilés, igual. Es bellísimo, por eso es que le hago un llamado yo, le voy a hacer un llamado yo. Ajá. A todo aquel... Que tiene tu terrenito. No, espéreme. Espéreme que termine de hablar. Que puede. Ajá. Que... Que lo haga en vida lo que va a hacer. Porque... Yo también conozco muchas personas, Dina, de que... De que ya... Ya tienen, tienen, pero no pueden. Ajá. Porque una cosa es tener. Y la otra cosa es poder. Porque... Porque ya... Ya uno ya... No, pero, 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 para... Si tiene el terreno, pero no puede comprar árboles o... ¿Cómo se llama? No, es que no me entendió. Ajá. Mucha gente tiene, pero ya no puede. Yo lo que estoy diciendo es un llamado para el que tiene y puede. Ajá, vaya. Porque es que... No dije, no dije... Porque está enfermo. Ajá, vaya. Sí, sí, es que... Es que el interés mío... El interés mío pasa... Pasa por... Por querer andar bien un día a la vez. Ajá. Y en cambio, el de una persona que tenga... O sea, pero le digo, el que tiene y puede... Ajá. El de vos. Ah, encantado. Todo lo que le ha dicho a usted. Ah, maravilloso. Mire, qué lindo. Yo miro la rosa aquella. Ah, qué linda la campana. Ajá. Qué linda. Todo, qué bonito, qué bonito. Ajá. Pues sí, pero si hay algo que me perturba. Ya no, ya no, ya no es del todo bonito. Ya te comprendí. O sea, que tengo una pared aquí. Ustedes... ¿A dónde tiene la pared? Yo veo aquí y una pared. Yo no pared veo. Mmm... Hay una barrera. Ajá, una barrera. Bye. Bye, lo está bueno, domado. Está bueno que lo que usted quiere decir, pues, porque una cosa es una gente sin medicina, sin medicación, alentada, y otra cosa es una persona ya con esa medicina ya piensa diferente, mi gente. Sí, entonces, yo me voy a ir de aquí porque tengo que preparar desayuno, mi gente, se cuidan, ya venimos más ratito, gracias por acompañarlo, voy a hacer desayuno porque puro café lo andamos dibujando en lo que está el desayuno, tengo que prepararlo. ¿No vas a crear desayuno? Ah, bueno. ¿Vay a abrirme la puerta ya, don Mariquel Riven, el olvido de dejarla abierta?